Bueno, bueno, solamente Crypto.com se queda atrás, también Kukui va a estar listando la moneda, uno de los top 5 exchanges ahorita del momento Y también escuché por ahí que también Binance US va a estar listando la moneda de Pepe, o sea que esto es una locura Si tú te montaste al principio con la moneda de Pepe y ya ahorita tienes ganancia, aprovecha, aprovecha a sacar ganancias Porque a veces esto sí pasa con lo mismo que pasó con Shiba Inu que subió de precio y luego volvió a bajar de precio Aprovecha si ya tienen ganancia, pueden sacar un porcentaje para sacar ganancia Si todavía te estás montando ahorita mismo ya con un precio más alto, que estamos ahorita mismo a un precio de 5 ceros con 38 Si estás montando ahorita mismo pues entonces tienes que esperar hasta que siga subiendo también de precio para poder sacar ganancia Dependiendo la cantidad que tú hayas invertido o invertites al principio Si invertitas cuando tenías 6 ceros, 7 ceros al principio antes que esto despegara entonces ya ahorita estás haciendo ganancia Muchas de las personas que empezaron, la agarraron al principio, están sacando ganancia Ya tienen su buena ganancia, está rico, se hicieron millonarios, se hicieron dependiendo cuánta moneda uno alcanzó Pero aquí Kukui también se muestra a la lista, creo que también Binance está por ahí, Binance US Así que vamos a checarlo ahorita de inmediato en el otro video, regresamos con más videos